Recuerdo aquella vez Recuerdo aquella vez Pero si te diré Que yo me enamoré De los unidos Como si tú la me robas Que no olvidaré Soy una persona que lleva Alma, corazón y vida Ésta es su vida La atrás me doy Como no tengo fortuna Ésta es su vida Sobre eso Alma, corazón y vida Y nada más Alma para publicarte Corazón para quererte Y vida para vivirla Justo a ti Alma para publicarte Corazón para quererte Y vida para vivirla Como no tengo fortuna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!